Tiene tanto de amor la tonada en sus notas y versos sentidos que de andar guitarreando en Mendoza para siempre la llevo conmigo a través de una mano tendida y el abrazo fraterno de amigo es que la tonada es así y ya tiene su altar por San Luis en Mercedes Mendoza y San Juan la tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río allá en Turullán La emoción le florece al paisano espontánea como una tonada ni que hablar si lo nombra el cogollo es capaz de empañar su mirada y pegar ese grito cuyano que le nace del pecho y lo larga es que la tonada es así y ya tiene su altar por San Luis en Mercedes Mendoza y San Juan la tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río allá en Turullán Comadre Pilar yo le entrego el cogollo y quisiera que nunca olvidara la ternura de este canto cuyano que mis padres amarme enseñarán y que hoy guardo en espíritu y alma y se lo entrego en tonada y tonada es que la tonada es así y ya tiene su altar por San Luis en Mercedes Mendoza y San Juan la tonada es así y ya tiene su altar a orillitas del río allá en Turullán ¡Suscríbete al canal!